sobre el presupuesto general de la nación 2020, las luces y sombras, el análisis que hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ISEFI. Y para eso damos la más cordial bienvenida a Lourdes Molina, ella es economista senior, y a Michelle Molina, ella es economista investigadora, ambas de ISEFI. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. ¿Cómo están, Michelle? Buenas tardes. Hola a todos, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, me gustaría que habláramos un poco, o que iniciáramos más bien, conociendo las valoraciones que tiene ISEFI respecto al presupuesto 2020, un tema que sin duda ahorita pues está generando muchas expectativas porque todavía está en la discusión de la Asamblea Legislativa y todavía no hay una aprobación ni una decisión del Parlamento. ¿Cómo valoran ustedes desde ISEFI esta propuesta que se ha presentado desde el gobierno? Bueno, en el día de hoy justamente tuvimos un evento público en el que contamos con la participación de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y también de organizaciones de sociedad civil, de movimientos de mujeres, de movimientos de jóvenes, en el que justamente presentamos nuestra más reciente edición de los documentos para el diálogo fiscal, el análisis del proyecto de presupuesto para El Salvador 2020. ¿Qué es lo que encontramos? Y quizás aquí va a ser el punto de partida para lo que vamos a discutir a lo largo de la entrevista. El presupuesto público para 2020 lo que nos refleja son los problemas estructurales de las finanzas públicas de El Salvador. El Salvador. Vemos que todavía la carga tributaria, es decir, la cantidad de impuestos que el Estado espera recolectar es muy baja todavía. Persisten retos en materia de evasión y ilusión fiscal. Y luego por el lado de los gastos también sí reconocemos algo muy bueno, que es por ejemplo el incremento del gasto público social, especialmente en ramas muy sensibles como educación y salud. Ya más adelante cuando lo estemos discutiendo a profundidad vamos a ver que aunque el ramo de salud y el ramo de educación presentan incrementos en las asignaciones para el otro año, estos aún siguen siendo insuficientes para garantizar la universalidad de esos derechos. Vemos también que hay desafíos en materia de transparencia, hay desafíos en materia de deuda pública. Bueno, es algo que no es nuevo, es algo que no es de este gobierno. Nosotros el año pasado lo advertíamos y en programas anteriores les comentábamos que independientemente cuál era el resultado de las elecciones, la situación fiscal de quien sea quien ganara las elecciones iba a ser muy complicado. Entonces el presupuesto 2020 nos está justamente reflejando esos desafíos que nosotros advertíamos todavía siguen estando presentes. Ahorita justamente como usted lo mencionaba, eso está siendo discutido en la asamblea legislativa, no hay una fecha límite para la aprobación, sin embargo nosotros consideramos que el presupuesto si bien debe ser aprobado, todavía hay una serie de recomendaciones que deben ser implementadas para mejorar el presupuesto. Eso va desde materia de ingresos, en materia de gasto y en materia de transparencia y de deuda pública, para que el presupuesto, a pesar de sus limitaciones, empiece a responder mejor a esas necesidades y demandas de la población salvadoreña, porque es muy bonito el discurso de querer mejorar las cosas, pero si eso no se traduce en el presupuesto público, se puede quedar en palabras vacías y la intención es que el proyecto de presupuesto se convierta en una herramienta para garantizar los derechos de todos y de todas. Y me gustaría justo que habláramos un poco sobre este panorama fiscal en el que se ejecuta el presupuesto, porque usted ya decía difícil iba a ser para quien ganara la presidencia y bueno para el gobierno actual. ¿Qué tan favorable o no es para la ejecución del presupuesto y del cumplimiento de derechos, como ya decía Lourdes, Michelle, este panorama fiscal que tiene El Salvador? Bueno, el panorama fiscal, como ya lo decíamos, es complejo y este se sitúa dentro de un contexto económico. El Banco Central de El Salvador estima que va a haber crecimiento en el año 2020, lo cual supondría que habría mayor empleo, mayores ingresos y por tanto mayor recaudación, lo cual debería de traducirse en mejores servicios. Sin embargo, en el ICEFI alertamos que a nivel internacional se están haciendo estimaciones que va a haber un decrecimiento y una recesión, lo cual implicaría que como El Salvador es un país pues muy trabajador pero bastante pequeño y que depende mucho de Estados Unidos, de lo que se vende a este país, que es nuestro principal socio comercial, entonces que esto podría afectar también al país, lo que significaría una menor recaudación, menor de la que ya tenemos, que se estima, si se aprueba este presupuesto, sería del 18.5% del PIB, que ya es bastante baja y como ya dijimos, actualmente no es suficiente para cubrir nuestras necesidades y si se reduce aún más los ingresos disponibles, podría poner en peligro muchos de los servicios necesarios para garantizar el bienestar de los salvadoreños. Uno de los temas o de los aspectos que se señala desde el ICEFI es que el presupuesto del Salvador depende mucho de impuestos o su financiamiento depende mucho de impuestos. Me gustaría que habláramos también un poco de esto porque organizaciones sociales han señalado la carga regresiva que tiene el sistema tributario salvadoreño, ¿cómo enfrentar esta situación o cómo afecta también a la población el que esto siga siendo así? Claro, nosotros siempre hemos sostenido desde el ICEFI que el presupuesto público es de todos y de todas y la razón que está detrás de eso es justamente vinculada con su pregunta. La mayor parte del presupuesto público se financia con los impuestos que todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas pagamos todos los días, cuando vamos a comprar una gaseosa, cuando vamos a comprar una gablusa, cuando vamos a comprar, cuando hacemos las recargas de teléfono. Entonces, es el sentido de que todos y todas paguemos impuestos y esperamos que el Estado nos devuelva bienes y servicios públicos. Ahora bien, ¿qué sucede en El Salvador? En términos técnicos, nosotros solemos llamar que tenemos una estructura tributaria regresiva, es decir, que es una estructura que depende mucho de los impuestos indirectos, más de la mitad de nuestra recaudación depende de impuestos indirectos como el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Entonces, eso se paga de una persona que compre un carro de lujo, va a pagar lo mismo que alguien que vaya a comprar un churrito a la tienda, va a pagar el 13%. Es decir, que independientemente de los ingresos, pagan lo mismo. Y eso se traduce en que las personas que tienen más ingresos no paguen acorde a los ingresos que reciban. Por eso se dice que lo ideal en un sistema tributario debería ser que los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, deberían tener mayor participación en el total de recaudación del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Eso no pasa en nuestro país. Lo que tenemos es que al final quienes tienen menos ingresos terminan pagando más en términos porcentuales de su ingreso. O sea, probablemente en términos de cuántos dólares paga la persona más rica de El Salvador y cuánto paga la persona más pobre de El Salvador, probable va a ser menor. Pero cuando lo vemos en porcentaje del ingreso, paga más incluso la persona más pobre, como a veces suele, va a representar mucho más de esos 100 dólares que recibe al mes una persona que los millones que va a pagar la persona que tiene 100 millones de dólares. En términos de su propio ingreso, siempre termina pagando más la persona más pobre que la persona más rica. Entonces nosotros desde ISEF y venimos haciendo un llamado para que se reforme, por ejemplo, se haga más fuerte el impuesto sobre la renta, porque aquí lo tendríamos que vincular también con todas las artimañas que se pueden utilizar para evadir y eludir el pago de los impuestos. Entonces eso al final implica menos recursos para el Estado. Y también en términos de justicia, de cuánto aportamos cada quien a esa construcción colectiva del país, siempre recae más entre quien menos ingresos tiene. ¿Y dónde queda en esta discusión también el tema de incentivos fiscales? Claro. Que es otro tema que preocupa también. Eso es la parte de, toda la parte que nosotros le llamamos privilegios fiscales. Porque entonces tenemos, por ejemplo, empresas que vulneran derechos laborales, que vulneran derechos ambientales en las comunidades, que el Estado salvadoreño, la empresa, podríamos decir que no está haciendo nada malo porque simplemente está aprovechando las reglas del juego que pone el país. Y nuestro país empieza a poner unas reglas del juego que se justifican o se tratan de justificar diciendo que se trae más inversión, que se va a generar más empleo, porque eso es como ya el disco rayado de cuando se están discutiendo privilegios fiscales. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros le llamamos privilegios, porque hasta la fecha no hay nada, no hay estudios técnicos. Primero, se aprueban sin ningún estudio técnico que demuestre que efectivamente el no pagar impuestos va a traer más inversión. Segundo, no hay un registro de cuánto deja de perder el Estado salvadoreño por otorgar esos privilegios fiscales. El último dato que tenemos es de 2017, o sea, eso ya es historia pasada, dirían, de cuánto no ha recibido el Estado, y eso tiende casi a 870 millones de dólares. O sea, imagínense lo que no podríamos hacer anuales con esos 800 millones de dólares. Luego, no hay una evaluación. Usted viene de empresaria y se ascribe, por ejemplo, como maquila. No hay nada que le dé seguimiento a que usted esté cumpliendo derechos laborales, a que usted no contamine el medio ambiente, a que usted cumpla con sus otras obligaciones legales. Es como un cheque en blanco. Es un cheque en blanco en el que da el Estado salvadoreño. Por eso nosotros decimos que más que incentivos, parecen privilegios, porque se otorgan sin ninguna razón, sin ninguna justificación, y nunca nadie los cuestiona. Se da por sentado de que funcionan y que no tengo por qué estarlo fiscalizando y mucho menos quitarlos. O sea, eso no se pone ni siquiera en la discusión. Nosotros sí creemos que se tienen que evaluar los que ya están. Y en el contexto del presupuesto para 2020, nosotros, una de nuestras recomendaciones justamente va a que el Ejecutivo y el Legislativo se abstengan. La carga tributaria, que es el monto de impuestos, se está cayendo. Entonces, lo mínimo que deberían hacer es no seguir promoviendo iniciativas de esa naturaleza. Un ministro de Hacienda anterior siempre decía que los otros ministros siempre vienen con gangas. Me vienen con gangas. Son leyes a las que se le ponen nombres muy bonitos, pero que al final son privilegios, terminan siendo privilegios fiscales, que nadie fiscaliza. Sobre las prioridades del presupuesto, ya decía usted, Lourdes, hay algunos aumentos en carteras como educación y salud y disminuciones también preocupantes en otras como medio ambiente. ¿Cómo ven ustedes esas prioridades? Y un poco sobre la transparencia también de este presupuesto o la propuesta. Sí, bueno, pues primero que todo, desde ISEFI vemos con buenos ojos que el proyecto que se presenta para el 2020 tiene el gasto público en desarrollo social más alto que se ha visto en las últimas dos décadas. Sin embargo, al acercarnos un poco, vemos que no se está traduciendo en incrementos importantes a rubros que tienen impactos muy importantes en la población, como es el caso de educación, que apenas está subiendo de un 3.7%, solo está subiendo a 3.8%. Entonces vemos que ese incremento tan grande no se está traduciendo aquí y entonces tampoco va a ayudar a ingresar al sistema educativo a esos dos de cada tres niños que están fuera del sistema. Y por otro lado, en salud apenas aumentó en un 0.2%, lo que significa que tampoco va a ayudar a cumplir con todas las brechas de salud que hay, y de acceso que hay en las comunidades y en los distintos territorios. Por otro lado, vemos que en la rama de defensa y en la rama de justicia y seguridad sí hubo incrementos importantes, lo cual nos da una noción bastante importante de las importancias del gobierno, porque estos rubros sí tuvieron incrementos bastante grandes. Quizás me gustaría agregar de que en el presupuesto 2020 la partida presupuestaria más grande, o sea, el rubro al que más estamos destinando es el pago de la deuda pública. Sigue siendo el pago de la deuda pública el principal rubro de gasto que tenemos para el próximo año. Eso quizás representa casi la quinta parte del presupuesto, el 17.2% del presupuesto, es decir, que de cada 100 dólares del presupuesto del próximo año, 17 dólares con 20 centavos se van a destinar al pago de deuda. Esto ejemplifica cuál es el alto costo de oportunidad que tiene la deuda pública para El Salvador, porque esos 17.2% lo podríamos estar utilizando ya sea para educación, para salud, las prioridades, luego el segundo rubro es educación. Históricamente ha sido ese el segundo rubro más importante, ya lo decía Michelle, los rubros de seguridad y defensa son los rubros que más crecen, con crecimientos de más del 10% respecto al presupuesto de este año. Y para responder a la otra parte de su pregunta, en materia de transparencia, ahí nosotros alertamos, creo que una de las que los radioescuchas nos pueden más vincular es con la famosa partida secreta que se elimina. En efecto, lo que se conocía tradicionalmente como partida secreta se elimina, sin embargo, nosotros levantamos la alerta sobre el artículo 14 del borrador de proyecto de ley del presupuesto que establece o que busca establecer que todas las actividades relacionadas con el organismo de inteligencia del Estado se van a clasificar como gastos reservados, o sea, la partida que se llamaba así ya no existe. Sin embargo, a través del presupuesto público se quiere introducir una normativa legal en la que cualquiera de nosotros y nosotras que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública queramos acceder a esa información, no vamos a poder conocer cuáles son las asignaciones del organismo de inteligencia del Estado. Probablemente lo único que podamos saber son si son 10, 15 o 20 millones, pero del presupuesto que se aprueba a inicio de año. Pero a lo largo del año se van haciendo modificaciones, eso ya no se podría conocer. Tampoco cuánto es para bienes y servicios y qué tipo de bienes y servicios. Por eso nosotros le recomendamos a la Asamblea Legislativa que no se apruebe este artículo, porque al final vulnera el derecho de acceso a la información pública y también el principio de máxima publicidad del quehacer de las instituciones públicas. En ese sentido, lo que nosotros sí consideramos es que obviamente el organismo de inteligencia del Estado, por su carácter estratégico, va a haber cosas que no podemos conocer, por ejemplo, los planes de seguridad o algunos planes específicos que tengan que ver con seguridad nacional, que obviamente no se van a poder conocer, pero que atendiendo a la naturaleza de este órgano del Estado, sí se pueda buscar otra alternativa que no implique la no rendición de cuentas y la no transparencia de cuáles son sus asignaciones presupuestarias. Adicional en el tema de transparencia, desde ICEFIC creemos que se debe de seguir avanzando en la gestión por resultados, porque el dinero en sí mismo no lo deseamos. O sea, nosotros no queremos que el Ministerio de Salud tenga más dinero solo porque tenga más dinero. Lo que nosotros queremos es que hayan más niños vacunados, que se atiendan más partos, que se puedan prevenir más enfermedades. Entonces nosotros creemos que es importante que se avance en esto, porque podría pasar en el caso de Guatemala. Nosotros desde ICEFIC hemos visto que en Guatemala se incrementó el presupuesto a educación, pero la meta del Ministerio era que menos niños se matricularan en las escuelas. Entonces es importante saber no solo cuánto dinero se piensa gastar, sino que... ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Qué quieren lograr para poder darle seguimiento y hacer la auditoría social necesaria y ver si se está cumpliendo lo que nos están ofreciendo? Que la base tiene el cumplimiento de derechos, que ya ustedes decían. Quisiera ir cerrando esta entrevista hablando un poco sobre la participación ciudadana, tanto en la formulación del presupuesto, que esto no pasa, como en el seguimiento a la ejecución del mismo. Porque es importante esta participación, porque además es una de las recomendaciones que incluye ICEFIC. Exactamente. Bueno, ahí a nivel internacional es algo que se llama el índice de presupuesto abierto. Una de las cosas que se evalúan es como un examen que se le pasa a una gran cantidad de países alrededor del mundo. Entonces es un mismo examen el que se le pasa a todos. Uno de los elementos que se evalúa en esto, y esto es para que dimensionemos la gravedad del asunto, uno de los elementos que se evalúa es el componente de participación ciudadana en la discusión del presupuesto, desde que el Ministerio de Hacienda define cuál va a ser el máximo, el techo presupuestario, o sea, lo máximo que se puede gastar, cómo lo reparte a cada institución, hasta la formulación, también la aprobación en la Asamblea Legislativa. El Salvador, en este ámbito, de 100 puntos posibles, o sea, el máximo, solo obtiene 6 puntos. 6 de 100 puntos, básicamente que se haya sacado 0.6 en el examen. Eso es porque no hay espacios institucionalizados para que la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil, la academia, incluso la empresa privada, no hay esos mecanismos institucionalizados para que a lo largo del ciclo presupuestario, que es como le llamamos, puedan manifestar cuáles son las observaciones, o miren cuáles son las recomendaciones, o miren, eso está muy raro, o por qué no mejor destinamos a más educación o a salud. Entonces nuestra recomendación justamente es que en el articulado del proyecto de presupuesto debería incluirse, o sea, debería empezarse a crear esos espacios para que por ley estén creados esos espacios, y luego también para que exista la institucionalidad que permita que los ciudadanos y las ciudadanas puedan participar y decir, ese presupuesto es mío, tengo derecho, tengo voz, para poder decir en qué debería estar utilizando esos recursos. Solo así la gente va a apropiarse más del presupuesto público, porque ahorita pareciera que es una cosa que es el ministro de Hacienda, una cosa que le interesa a los diputados, que le interesa al presidente, pero que no me interesa a mí. Y ya lo hemos platicado a lo largo de la entrevista, que al final, como se elabora el presupuesto, depende los derechos de quién se van a cumplir y cómo se van a cumplir. Vamos a garantizar el derecho a educación de los niños, vamos a garantizar que las mujeres embarazadas tengan acceso a cuidados prenatales a través del sistema de salud, vamos a garantizar los recursos a la fiscalía para que procese todos los delitos que se dan en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hermanos retornados, por ejemplo? Entonces, son todas esas cosas. Al final, el presupuesto se traduce en que ese país que queremos, si no tenemos los recursos para crear y construir ese país, difícilmente vamos a poder verlo hecho una realidad. Quiero agradecerles a Lourdes y a Michelle del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales por habernos acompañado en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias, Norma. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es un honor estar aquí. A ustedes, amigos y amigas, también muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista y en la emisión de hoy de Voces en Contacto. Que pase una feliz noche. Han sido muy satisfactorio. Ha finalizado Voces en Contacto. La revista informativa de la Red de Arpas. El acontecer de las Comunidades de El Salvador. Comparando los resultados del año interior, ¿hubo alguna diferencia? Ha finalizado Voces en Contacto. La revista informativa de la Red de Arpas. Con el acontecer de las Comunidades de El Salvador.